JUEGOS CON MOSTACHO Mira voy arriba y yo estaba pegado de arriba Si, chido wey Bienvenidos a juegos como Otra vez aca Despues de aventarte aca, bienvenidos a juegos como este macho Pues aqui estamos jugando Subspace Emissary Sub motherfucking space eh Sub motherfucking emissary Emissary subespacial wey Y aqui llevamos unas ruinas según esto Aca o que? Si wey, mines tetriosas wey Ahhh Ahhhh ¿Tuvieron que adquirir los copyrights o no? No, porque no son tetris tetris wey No esta tan descarado No esta tan descarado Mira espagueti wey soy gigante wey Este juego Genera muchas preguntas wey En un momento estoy jugando bien tranquilamente Y de repente me atacan espaguetis Voladores wey Y luego soy gigante y luego sale un martillo de la nada Que luego agarro y me vuelvo loco Jajajaja No la madre wey si me seguía adelante me hubiera muerto Hubiera sido mi fin wey Otra vez Hijoles Twinkie hombre Tonkatsu aplasta el start Tonkatsu No yo aparezco solo Oh shit Pero me encanta como dije seria mi fin Que bueno que no me iba Si mon Ja la torre Ya estamos de vuelta Otro episodio mas Del subspace emisari Como te sientes? Me siento delicioso Me siento mmmmm Bien suculento Me siento sobre verga Oh no No te sientes sobre eso wey Esta mal wey Muchos 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 perdidos wey Por favor no Por favor no wey No mas No mas Déjame Echa Déjame Sáquelo de contexto por favor Sáquelo de contexto Oye quien Fue el ultimo que rescatamos Que se unió a nuestra lista Fue Precisamente esta aventura Con el pokemon trainer no? Ah El pokemon trainer Y Lucas que No tuvo el valor de decirle Vamos por ne Es puto y Y no wey Y no Y no Y no Y no Ine Ine Que significa ine En japonés? Mmmmm No se Es que si dicen baby metal En una cancion Ine Ine Me acuerdo que el otro dia Me habias preguntado por un Como se llama? Por una letra de 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 esa madre wey Y lo habias dicho mal wey Ay wey Nomas lo escribí mal Pero claro que lo podias saber Si a huevo wey Lo iba a interpretar como Lo tenias escrito wey La pronunciacion Estaba pal culo wey Ah que babón Y o Imananji era Imananji Imananji Era Pero me lo habias escrito como Yumanji Una cosa asi wey Ah no me no me vengas mamá No me vengas Y no era pegado pues Imananji Osea Es lo unico que estaba mal Que no estaba pegado Obviamente Puse yo G Y era con J Pero no Osea no es como que Ah la verga la Yumanji Si Pero como lo escribiste Si wey A la verga Imananji Y que viene siendo Ehhh Que hora es Imananji Es que es la cancion de Doki 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 Morning Oye Chak Como te sientes con un baby metal en Mexico Que no lo vas a poder ver Si pues Que se venga Aquí Es que hace falta mucho dinero No se si necesitas invertir una gran cantidad para eso Simón Y pues no planeo invertirla No 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 Osea te gusta baby metal pero no para tanto Si pues para que tengo otras cosas en que invertir mi dinero mejor Como por ejemplo en una tableta Una Wacom Por ejemplo Probablemente si pero ya pues Chau dibujara mas No es como que esa tableta Confirmado Luego Pogonyuto Vamos a hacer que dibuje mas Luego Pogonyuto Pogonyuto 22 próximamente Si no me acercan Muy bien Nombre wey Ihhh Bueno si esta bien Ah puto Que pedo Y ahora que va abajo vamos hacia abajo Que no No Are you sure? Pues no parece Parece ser que no mas era de regra Era ir y regresar Creo que era una opcion Una ruta alterna o algo asi De la De la Verge Que dijiste de la Verge? Si Confirmado El nuevo Nuevo Crossover Con Con nadie Todo lo que digas lo voy a usar por el contexto ahora wey Todo es eh Punto confirmado wey Pues de hecho eh Ay mira Como 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 como? De hecho Ah espera Dejame ver el cutscene Ja 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 Que pelea tan mas epica wey Que peo ya Numas dio un puto una puto estatua y ya Capturó la estatua, güey, o sea Ah, qué bien Lo ando usando Ah, oh, ya puedo cambiar Sí, güey Ah, pues Pues ya acabando mis estudios Probablemente sí se haga el asunto de crossover Cístico con el Darkar Con el Darkar Boy Pero la gente no sabe, pero hacer un crossover O un trabajo de colaboración De animación es muy complicado Pero Pero de la manera en que lo vamos a hacer Pues no, porque no es como que vamos a Animar juntos, cada quien va a animar Su pedo, o sea Así que de esa manera Ok, confirmado, entonces Darkar como Kunashgi Perdón, sí, Darkar como Como Ponyuto Y el Kunashgi Como Darkar, estilo Vétela a ver Something like that Sería como, hablando Bueno, hablando ya de crossover Crossovers, crossovers así cabrones, güey Sí ¿Tú te acuerdas de crossovers cabrones así que recuerdas A que te quedaras a la madre, güey? Los supersónidos con piedras Es el primer crossover que te viene a la mente, güey Eh, no Bueno, ¿cuál fue el crossover que a ti más te gustó? Eh, Jimmy Neutron con Tommy Pickles Tommy Pickles Ninguno de los estilos Tenían Pues Como que dicen Semejanza Semejanza O compatibilidad Sí, es verdad Y lograron hacerlo Hacer, o sea Un Timmy Turner Computarizado y el ¿Cómo se llama? Al Jimmy Neutron como dibujo 2D, sí Que el Jimmy Neutron 2D sería muy feo Ah, sí, güey Sería horrible, güey Pero el Timmy Turner Muy bueno Pasaba Sí, a mí sí Sí, pues A eso me refiero Era pasable Ah, sí Pero tú por qué crees que se deba a eso Que por un lado sí se pueda Pero por el otro no se pudo Ah, sí Yo creo que definitivamente Es mucho más difícil Transformar de 3D a 2D Que de 2D a 3D Se va a hacer más difícil Como que te acu... Como que tomas más libertades Tú dices Cuando estás en el modelo 3D Como que hay algo ahí que... Transformar de 3D a 2D Está como que raro Porque... ¿Qué? Ay, cabrón, te moriste Sí, viste ¿Cómo? De pique O sea, porque... ¿Cómo está el pedo? Porque... Porque pues tan... Es la cuestión de las dimensiones Y como que... Si empiezas en 2D Pues ya defines tú muy bien tus... Tus planos Así de cómo se ve de lado Cómo se ve de enfrente Entonces... Ya lo tienes definido así En las planicias Pero si... Vienes del 3D al 2D Como que está raro Definir las planicias Tener que simplificar cosas, ¿no? Sí, no Yo creo que es lo más interesante Este asunto Porque estás... Terminas simplificando cosas Y al simplificar cosas Como que... Son detalles que la gente Estaba viendo Y tú no veías Entonces como que Esa gente dice Ah, está perdiéndome X detalles ¿Cómo te atreves? Y tienes donde perder Y tú Incursionar en la animación 3D Wow, la verdad es que me está gustando mucho Me está... Regustando, eh Me está regustando Sí te había visto el otro día Que estabas con unos modelos 3D Pero... Sí... Eh... Podremos dar El enlace de... Lo tienes como... Ah, sí Está como video Unlisted Ahí... Si no se le olvida El Twinkie del futuro Que ponga una anotación Sí, ahí va a estar la anotación De... De unos experimentos Hay varios videos Ahí experimentales De animación 3D Que hice Ándale Y pues... Ya... Para acabar este semestre Voy a hacer un corto final Así de... Animación 3D Y a ver qué tal Con muñecos, ¿no? Una madre así Sí, sí No son modelos míos Sino ya son modelos Que ya están hechos Sí, pues Pero pues toda la animación Va a ser mía O sea, la animación Sí la hago yo Sí... Yo creo que... Tú dime Una vez que empiezas Que tienes experiencia Con 2D ¿Ese es más fácil El 3D, o no? Sí, güey Definitivamente sí, güey Porque... Tienes que saber Los conceptos básicos De la animación Porque si no sabes, güey Vas a mover todo Para el culo Porque... Sí, se van a ver Extraños los movimientos Pero no... No se van a ver Naturales los movimientos Si no... Si no tienes... Espérate, de ahí Dos pasos Último este Y hay que prohibir De volada a este Ahora sí, corre Como si no hubiera mañana Así que Córrele Como si fuera Se lo es Se lo es Se lo green Y fuck you Woohoo 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 No sé por qué Me imaginé A Winnie da Pooh A a... Es Tiger Ah, perdón El Tiger El Tiger Ya no, shit, man Yo me voy de aquí Winnie da Pooh Gran amigo Winnie da Pooh a la verga llegó charizardita charizardita, osea no es charizard hombre es mujer ahora es que trae la charizardita metida en el culo ah fíjate osea lo que es la charizardita no? si la que lo transforma en ya sea x o y wey asi es papá porque sera eso de que algunos pokemon gozan de tener dos mega evoluciones dos mega evoluciones wey porque papi game freak les quiere mucho wey de que privilegio gozan los putos ser los favoritos de papá jajajaja basicamente son yutu y charizard no? si nomas se pasaron de lanza te vuelvo re p... mira quien se quedo para el nuevo smash? charizard ajaaa si a huevo que todo mundo se excite con charizard y yo tambien me excito wey pero no me hace gusto que tengan ese favoritiz no me gusta que lo exprese wey que los cadáveres lo exprese no me gusta sofilia confirmada Ah, y también lo va a capturar acá Sí, de hecho Y el Ivisor les valía un mal, o sea, no hubo peleas El Ivisor, no, pues es que es una lechuga Nomás, wey Y la lechuga asesina, pues no tiene nada de agresión ¿Qué te parece si en el próximo episodio Seguimos discutiendo De las lechugas asesinas Sí, de las lechugas asesinas Nos vemos Bye, bye